...técnicos de la Academia Solar de SMA América. En nuestro tip técnico de hoy les mostraré cómo realizar la instalación del Sony TreadPower Core 1. El Sony TreadPower Core 1 es el primer inversor de cadena para instalaciones comerciales en techo, estacionamientos y plantas fotovoltaicas instaladas en el suelo que se sostiene por sí mismo. Su innovador de diseño puede permitir una instalación hasta un 60% más rápida gracias a su arquitectura altamente integrada. El primer paso en la instalación del Core 1 es desempacar la caja de todos sus componentes. El inversor se enviará en su propio panel de transporte, el cual permitirá colocar la caja lo más cerca posible en el punto final de instalación del inversor. Una vez hemos retirado las correas de seguridad, podemos proceder a destapar la caja de todos sus componentes. Cuando abrimos la caja encontramos una cubierta superior con accesorios que debemos remover al igual que la caja. A continuación, instalamos los soportes de goma que también se incluyen en la caja ajustando cada uno con un par de tornillos M8 a la parte inferior del inversor. Luego, debemos tomar las cuatro manijas introduidas y ajustarlas en cada uno de los dos pares de agujeros en ambos lados del inversor. Después de asegurarse de que los cuatro soportes están adecuadamente apretados y ajustados, podemos proceder al siguiente paso que será levantar el Core 1 por medio de las manijas y ubicarlo en su lugar de instalación. Es importante recordar que el precio del inversor es de aproximadamente 81 kilogramos o 180 libras, por lo que debe asegurarse de que este paso se realice con la ayuda de dos personas. El siguiente paso es quitar las tapas del inversor en los lados de continua y alterna. Cada cubierta tiene 10 tornillos TORX25 sujetándolos. Para mayor claridad, nos mostraremos las conexiones de tubería del inversor. En primer lugar, procedemos a la instalación de los cables de alterna. Para este proceso necesitaremos un destornillador TORX30 y un TORX25. Primero traemos el conductor de puesta a tierra del equipo y lo conectamos al punto de puesta a tierra que se encuentra justo encima del bloque de cableado de alterna, utilizando el destornillador TORX25 para asegurar la braza de él. A continuación, soltamos los tornillos en el bloque de conexión con el destornillador TORX30. Introducimos los conductores a través del agujero de conexión inferior y los insertamos en cada uno de los tres puntos de conexión. Apriételos con el destornillador TORX30. En la fábrica se instala un puente para conectar el terminal neutro a la puesta a tierra del inversor. Si no hay necesidad de conectar el cable neutral en el panel de servicio, el conductor neutro no necesita ser conectado al inversor. Tenga en cuenta que esto no implica que el Core 1 pueda conectarse a un servicio de él. Requiere un servicio con conexión a tierra. Para las comunicaciones, pasamos el cable Ethernet a través de uno de los agujeros de una pulgada y lo conectamos a uno de los puertos RJ45 en la tarjeta de comunicaciones del inversor. Para múltiples inversores, las tarjetas de comunicaciones pueden ser conectadas en serie utilizando el segundo puerto RJ45. El Core 1 tiene una barra de conexiones por debajo de las cabijas Amphenol para aterrizar los conductores de puesta a tierra en el lado de continua. El siguiente paso es conectar las líneas de continua del arreglo a las cabijas tipo Amphenol en el inversor. Tenga en cuenta que las cabijas en las líneas positivas se acoplarán utilizando el conector UTX más estrecho y las cabijas en las líneas negativas se acoplarán con los conectores UTX más gruesos. Utilizando la herramienta para conectores Amphenol adecuada, elabore las líneas de continua utilizando las células y conectores incluidos en la bolsa de accesorios. Cubra las cabijas no utilizadas con las tapas incluidas. Si va a utilizar el kit de dispositivos de protección contra solos excepciones, asegúrese de instalarlos ahora. Por último, debemos volver a colocar las cubiertas en el inversor. En este punto, los interruptores de continua y alternas se pueden activar y el inversor estará listo para la puesta en marcha. Y eso es todo para la instalación del Solitry Power Forward. Si desean obtener mayor información, por favor visiten nuestra página web www.sma.america.com Soy Alejandro Vallanea de la Academia Solar de SMA. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Este segundo video lo vamos a dejar ya para la grabación, ya que se nos hizo la hora debido a los problemitas técnicos que tuvimos. Vamos a continuar. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados el día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad, por estar allí, por atender de nuevo el llamado a las capacitaciones. Por aquí voy a poner mi cámara para presentarme. Para quienes no me conocen, aquí estoy con un fondo un poquito más a color. Y espero que la iluminación hoy también sea bastante mejor que antes. Un saludo a todos. Mi nombre es Jocelyn González. Formo parte del servicio técnico y poventa de Tritex Center. Ya hoy vamos con la última capacitación del año donde vamos a estar apoyados por nuestros estimados compañeros de SMA. Por ahí sé que está César y sé que está José Luis, quienes nos van a colaborar el día de hoy con el tema que nos llama las plataformas de SMA, Sony Design, Sony Portal, una para dimensionar y otra para hacer el correcto monitoreo de los equipos que estén conectados a Internet. Plataformas súper potentes. Los invito a instalar súper al pendiente. Les comento como siempre que esta capacitación está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Tritex Center, entre 24 y 48 horas para que todos la puedan ver. Así que no se preocupen. Yo entiendo que algunos se conectan y pueden estar distraídos. Y entiendo que muchos otros no se pudieron conectar. No se preocupen que lo van a poder ver en YouTube. ¿Ya? Hola, rapidito voy a hacer la presentación de empresa de Tritex Center, que sé que varios me la han escuchado varias veces. Voy a hablar súper rápido porque no quiero sacarle más tiempo a la capacitación del día de hoy. César, ponme una manito arriba que estás por allí. José Luis igual, en lo que termine mi presentación de empresa. Ahí está César, hola. En lo que termine la presentación de empresa les doy... Hola José Luis, gracias por estar allí. Les doy el pase con todo para que nos llenen de sus conocimientos. Hoy voy a dejar la cámara porque hoy me siento colorida. Ya, rapidito. Para quienes no nos conocen, Tritex Center, somos una empresa filial de Tritex Intervento, quien lleva más de nueve años en la industria fotovoltaica chilena, con una cantidad de experiencia bastante extensa y nosotros hemos decidido generar esta empresa filial, Tritex Center, para dedicarnos específicamente a ese mercado residencial, a ese mercado del día a día que nos exige y no queremos quitarle la importancia que requieren este tipo de clientes. Por su parte, Tritex Intervento se quedó con los proyectos EPC, llave en mano, 300, 500 kilos, los PMGD que van desde los 3 hasta los 9 megas y los servicios de operación y mantenimiento. Cualquier servicio que necesiten de nuestra empresa primatriz de Intervento, por supuesto, trabajamos todos juntos, tienen nuestros contactos, nosotros hacemos el nexo con ustedes. En Tritex Center, nuestro valor, por supuesto, es ser más que un distribuidor, ser un centro de tus soluciones fotovoltaicas, ser tu partner fotovoltaico, estar allí desde principio a final del proyecto, que cuentes con nosotros, cuando tengas cualquier duda, cuando tengas cualquier traba, nosotros vamos a estar allí para colaborarte. Por supuesto, ofreciendo equipos de primera calidad, stock disponible, entregas inmediatas, su servidora para acá con las capacitaciones comerciales, siendo su canal en cualquier momento de que se necesite alguna garantía y ofreciendo toda la asesoría y soporte técnico que nuestros clientes merecen. En Tritex nos destacamos por solo distribuir marcas de primera calidad, como lo son SMA, por supuesto, una marca alemana con mucha experiencia, que nos ha acompañado en esta última escena de capacitaciones. Fronius, una marca austriaca, Vittron Energy para los Offred, una marca holandesa bastante conocida. En los paneles son los paneles que estén en la lista de Turguán, como lo son JA, Canadia Solar, la marca donde tenemos la distribución exclusiva de sangro, los equipos Ongrid, baterías Narada, y por ahí tengo que agregar a estas marcas la marca de baterías Watsonic, quien ya nos van a llegar por ahí a finales de este año, que está bien cerquita, unas baterías de litio que se comunican perfectamente con Vittron, y allí las vamos a tener nosotros disponibles como distribuidores exclusivos. Por supuesto, ustedes como llegaron acá, las capacitaciones, todos quienes están en nuestra base de datos reciben nuestras invitaciones semanales de las capacitaciones que estamos ofreciendo. Por lo mismo, lo que siempre digo, queremos que el mercado madure, queremos que el mercado tenga todo este conocimiento, compartirlo, esa es la base fundamental, así lo veo yo del conocimiento, compartirlo, que todos hablemos el mismo idioma que el mercado madure, y por supuesto que se generen muchos más negocios. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, streetexcenter.cl, Instagram, streetexcenter, LinkedIn y Facebook, donde siempre estamos compartiendo no solo las invitaciones a las capacitaciones, sino también información de calidad, información que agrega valor a tu gestión sobre los productos que comercializamos. En la parte de asesoría, nada más y nada menos, contamos con un grupo de ingenieros comerciales, ingenieros en venta, quienes están allí totalmente capacitados para ayudarlos de principio a fin con su proyecto, sino por supuesto cuentan con todo el apoyo del equipo de servicio técnico, y nosotros sí o sí utilizamos las herramientas que los fabricantes se han encargado de desarrollar para corroborar el correcto funcionamiento y compatibilidad entre cantidad de paneles y los inversores, y en el caso ofreed, los paneles y el regulador de carga. Justamente hoy vamos a estar hablando de la potente plataforma Sony Design de SMA. Por supuesto, para el mercado chileno, todos nuestros equipos conectados a la red están certificados por la SES. Ofrecemos el servicio de apoyo, por supuesto, ahí voy a estar yo detrás del teléfono apoyándote para configurar tu equipo y dejarlo con los parámetros que cumplan con la norma chilena en caso de que quieras inyectar a la red, en caso de que quieras hacer inyección cero. Los invito a ver nuestras capacitaciones pasadas, donde explicamos bastante sobre los accesorios que ofrece SMA y cómo conectarlos, con qué equipos son compatibles para poder lograr la inyección cero. Y tenemos estos PDF modificables, los cuales puedes cargar a la plataforma de la SEC para que se te haga más cómodo y confirmar que el equipo está configurado con los parámetros que nos exige la norma. Contamos con un laboratorio equipado, con toda la disposición para cualquier tipo de configuración previa y, por supuesto, allí vamos desarrollando los nuevos productos y las nuevas soluciones que queremos ofrecer para ustedes, nuestros clientes. Así de rápido, espero no haberme tomado mucho tiempo. César, José Luis, vamos con ustedes. Dejo de presentar, espero que todos conozcan nuestra empresa como T-Tex Center y ahora los dejo con uno de nuestros fabricantes estrella SMA para que nos hable de estas potentes plataformas. Muchas gracias, Jocelyn. Aprovecho de saludarte y, por supuesto, de agradecer la invitación. Terminamos una serie de webinars que hemos estado haciendo desde ya hace casi dos meses. Así que, primero que todo, felicitaciones y, bueno, agradecimientos también a las personas que han participado que finalmente son los que hacen posible este tipo de iniciativas. Muchas gracias, César. Vamos a presentar. Recordarles que cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, la escriben ahí y ahí entre Jocelyn y mi colega José Luis las van a estar tomando en cuenta y las revisamos después al final del webinar. ¿Se ve bien la presentación? Ahí se ve perfecto. Ok. Muy bien. Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es César Sainz. Soy Sales Manager de SMA South America. Me acompaña José Luis Villalobos, que es nuestro ingeniero estrella y el más capo que tenemos como apoyo técnico dentro de SMA y también Project Manager de los proyectos que hacemos acá en la región. Yo voy a partir con la primera parte. hoy toca terminar este ciclo de webinars con Sunny Design y Sunny Portal. Yo voy a dar la presentación de Sunny Design y luego José Luis va a continuar con la de Sunny Portal. Ok. Quiero aprovechar también de mencionar que ya hace un tiempo atrás estamos lanzando la campaña de 5.5. Todos los equipos de SMA para soluciones residenciales vienen con 5 años de garantía de fábrica más 5 adicionales. Por lo tanto, quedan con 10. El único requisito es registrar el equipo en nuestra web. Si tienen alguna duda, nosotros ya hicimos una pequeña capacitación en los webinars anteriores. y si tienen alguna pregunta cómo se hace, es muy sencillo, nos contactan a nosotros. Yo voy a dejar mis datos al final del webinar y encantado hoy de poder ayudarles. Pero el mensaje es toda esta familia de productos, estamos hablando de todos los inversores monofásicos, la familia Sunny Boy, toda la familia trifásica para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas, es decir, desde el equipo de 3 kilowatts hasta el de 10, más toda la familia Sunny Island y toda la familia Sunny Boy Storage tienen la capacidad de extender la garantía hasta 10 años. Esto es importante y aprovecho, digamos, esta plataforma para colgarme y hacer, digamos, un poquito de énfasis en este tema. No hay otro proveedor en Chile que pueda dar 10 años de garantía de fábrica de sus equipos. Bien, bueno, como esto es un tema más interactivo, me voy a meter a la página Sunny Design. Si no la tienen, pueden escribir Sunny Design directamente en un buscador, en Google, donde quieran, que voy a agrandar también un poquito aquí para que se vea bien. Como primera opción de búsqueda, obviamente va a aparecer. Ya la ruta, el link es Sunny Design Web. punto com. Ok, hacen clic aquí. Yo, como ya me registré hace poco, tengo guardado, digamos, mi ingreso. Para los que no tienen creado una cuenta, me voy a salir de aquí, voy a cerrar sesión. es muy sencillo crear una cuenta, la recomendación siempre ahí es que utilicen su correo personal, porque nadie sabe cuánto dura, digamos, cuánto dura en un trabajo, en una compañía, y si llegan a perder la contraseña para recuperarla, obviamente, que no va a enviar al correo no personal, sino que al correo del trabajo. Mi recomendación es siempre utilicen el correo personal. Bueno, ahí se registran y les va a llegar una notificación con la clave. Esta es la pantalla principal, tal como ustedes la ven acá. Al lado izquierdo aquí me aparece un resumen de todos los proyectos que yo ya he simulado. Sunny Design es una herramienta de simulación para instalaciones solares fotovoltaicas. Hay cuatro tipos distintos. Hoy en día me voy a centrar solamente en plantas fotovoltaicas, pero es posible hacer plantas fotovoltaicas con autoconsumo. Esto es para calcular, por ejemplo, cuánto ahorro en términos de dinero podemos, digamos, esperar de una instalación en base, bueno, a los precios de energía, en base al tamaño de la planta solar, cuántos paneles, qué modelo de inversor, la radiación, por supuesto, los costos de energía que uno paga, etcétera. Ya no me voy a meter en esta, sino que solamente lo más fácil que es diseñar una planta fotovoltaica, básicamente para configurar una instalación en base a un tamaño con paneles y cuál es la mejor alternativa en términos de inversor fotovoltaico. Entonces, me voy acá a un clic y la primera pantalla que me abre es los datos del proyecto. Ok, yo aquí voy a poner webinar. Lo que voy a hacer es dos simulaciones, voy a partir con una simulación de una casa, una solución residencial y luego voy a seguir con una comercial, ya puede ser sobre suelo, sobre pecho. Sobre esta de casa la voy a hacer pequeña, podría ser unos 5, 4 kilowatts pique. Ya, se puede cargar imágenes. Básicamente, esto es para darle un poquito más de formalidad al reporte final. Si ustedes son, por ejemplo, dueños de empresas que se dediquen a hacer instalaciones, la verdad que el reporte que entrega al final esta herramienta es bastante útil para que ustedes se las puedan entregar al cliente final. Ok, que si yo, pueden poner acá la fotografía de la casa, que si yo, yo voy a poner la fotografía del inversor. Y bueno, la tengo que ver. Este es un sale hoy del residencial para aplicaciones en redes americanas. Ya, solamente un ejemplo. Ojo. ¿Está el proyecto o es un proyecto nuevo? Cliente. Es muy sencillo crear un cliente. Disculpen. Ok, nuevo cliente. Acá, si ustedes ya tienen una lista de clientes, por ejemplo, yo ya tengo una base de datos de clientes creados, lo sacan de aquí. Si no, pueden crear un cliente nuevo. Ok. Aquí voy a crear un conflicto y voy a inventar por ahí el ruta. Señora. González, ¿no? Aquí pueden poner el correo, encontrar cualquier cosa, o un número de teléfono, más 56, no sé si señora, pero González sí soy. Bueno, no hay otra opción, lamentablemente. No hay otra opción. Ojo, ah, un punto importante. Si ustedes lo quieren traducir a otro idioma, aquí arriba está la opción para pasarlo a inglés o cualquier otro idioma. Ya, hay una base de datos bastante importante. Y aquí ponemos Chile. Chile. Ok. Acá voy a poner triple. Y así más o menos va a quedar. Esta es como va a quedar, digamos, la presentación del reporte final. Ok. Primero el nombre de la compañía y el nombre de la persona y la dirección y el país. Ok. Ahora, importante saber dónde voy a hacer esta instalación. Ok. Voy a elegir un lugar al azar aquí en Santiago. Acá es fácil usar el mouse con la ruedita y el botón control. Ok. Y así ustedes van acercando pero tienen que utilizar al mismo tiempo la ruedita del mouse y el botón control. Voy a elegir una casa al azar. Después podemos supongamos que con el botón derecho del mouse marco sobre ese punto. Botón derecho. Inmediatamente lo que va a hacer el sistema es buscar digamos alguna alguna base de datos que encuentre lo más cercano posible con respecto a los datos meteorológicos. Por alguna razón aquí me dio los Andes pero no le dio a Santiago. Y vamos a utilizar una red de baja tensión típica residencial en Chile de 220. Si ustedes tuvieran alguna discrepancia con respecto a los datos pueden abrir esta etiqueta y pueden ajustar la altura. Lógicamente que en Santiago la altura promedio son 520 metros sobre el nivel del mar. Pero por ejemplo si nos acercamos a la cordillera donde sabemos que hay mejor radiación esto lo podríamos evitar y poner no sé 800 por decir algo. Lógicamente que para digamos cuadrar esa altura con respecto a la radiación yo tengo que también aumentar esta radiación a mano. perdón esto es esto es potencia nominal no tiene nada que ver con esta es la tolerancia con respecto al montaje central olvídense de eso no tiene nada que ver es acá donde puedo aumentar digamos la grabación de los datos de radiación ok recuerden que estos datos que toma es justamente en el punto de los 520 es un promedio ya pero sabemos que a mayor altitud la radiación aumenta ahora al mismo tiempo Santiago es una ciudad bastante contaminada entonces quizás podríamos sumar pero al mismo tiempo contrarrestar va a depender digamos de cómo quieran manejar los datos ahora estos siempre son aproximaciones ya no tampoco para un reporte hay un disclaimer que dice que bueno hay que tomar los datos como lo que son y no firmados digamos con sangre ni nada acá tenemos también los datos de temperaturas mínimas máximas y las temperaturas promedios que hay en Santiago ok lo que yo siempre recomiendo es que cuando consideren la temperatura mínima siempre exageren un par de grados menos ok es decir ojalá tomen primero la temperatura mínima histórica del lugar y exageren esto porque recuerden que el módulo la eficiencia del módulo con respecto al voltaje aumenta cuando la temperatura disminuye y todos los inversores tienen un voltaje de C admisible máximo que se calcula justamente el día más frío del año si tienen alguna duda por favor ahí me la escriben pero en resumen un módulo un panel fotovoltaico su corriente está relacionada con la radiación y hay una relación directa a mayor radiación mayor corriente pero la relación entre el voltaje y la temperatura es inversa es decir a mayor voltaje perdón a mayor temperatura baja ese voltaje y a menor voltaje esa perdón nuevamente a menor temperatura por decir si yo bajo esto yo exagero a 10 por decir algo el voltaje del panel va a aumentar nuestro diseño siempre se tiene que hacer en la condición más extrema con 2 grados bajando digamos de la temperatura mínima histórica yo creo que ya quedamos cubiertos y ahora que piensen ustedes que los paneles también se van degradando y en el tiempo también van perdiendo tanto capacidad de generar voltaje y por supuesto de generar corriente lo vamos a dejar así con respecto a la temperatura máxima no es tanto problema lo crítico siempre es la temperatura mínima ok y luego nos vamos a la configuración de la planta bien elegimos digamos utilizando Google Maps que está asociado a Sunny Design podemos digamos hacer una planificación con utilizando digamos la planimetría ok yo lo voy a hacer en esta ocasión si lo hiciéramos manual se pierde la foto pero para darle un poco más de de profesionalismo al reporte la verdad que queda bastante bien si ustedes ven acá y ayudándome también con el botón de control aquí puedo hacer movimientos hacia todos lados hacia todos lados si dejo el botón de control apretado y muevo el mouse con el botón izquierdo apretado puedo hacer los cambios del plano ok en tercera dimensión supongamos que la casa tiene dos aguas voy a hacer solo un ejemplo ok y la voy a orientar disculpen acá la voy a orientar norte-sur con esta si yo cliqueo acá también puedo hacer una modificación del ángulo con respecto al eje norte-sur dejémosla un poquito oblicua para darle un poco de digamos de dificultad y para que ustedes vean que esta herramienta es bastante útil si ustedes tienen por ejemplo las medidas de la altura de la casa el ángulo de ataque el techo ustedes pueden modificar esto si se fijan yo lo voy bajando lo puedo ir subiendo tomo esta de acá alargo la casa en el eje vertical tomo esta de aquí alargo la casa en su eje horizontal etcétera ya si ustedes tienen los los datos en metros los pueden directamente rellenar acá a la derecha ok y esta altura también la podemos modificar disculpen disculpen acá está perdón aquí o sea aumento esta altura y luego al mismo tiempo aumento el techo ok si es por ejemplo un edificio yo voy a considerar para efectos digamos del ejercicio una casa bajita supongamos un piso o algo así una vez que ya determinan la ubicación la inclinación el azimut el ángulo el ángulo de ataque cada una de las aguas fíjense que también podemos cambiar podemos tener un tejado de cuatro aguas ok no solamente aguas aquí a los lados sino que también pequeñas aguas acá realmente las van a utilizar para poner paneles también sirven o por ejemplo de una agua o sencillamente un techo plano ya una casa mediterránea o puede ser un edificio ok ok una vez que determino digamos todos esos parámetros me voy a seguir a continuar y aquí me da la opción de poder instalar pueden ser guardillas pueden ser ventanas pueden ser chimeneas puede ser un árbol un pino un árbol frondoso un muro etcétera para darles obstáculos para que al momento de calcular la generación también tome en cuenta el potencial sombrado que puede digamos causar efecto en la generación ya en este caso yo solamente se los voy a mostrar de que es posible se puede poner un chilené acá pero no lo voy a no lo voy a considerar ok vamos a poner también un árbol etcétera no lo voy a considerar para efectos más prácticos ok y ahora es el momento de elegir los módulos fíjense que hay dos superficies superficie 1 acá a la izquierda y superficie 2 cuando hago clic sobre cada uno de los techos cambia automáticamente esto también lo puedo hacer aquí ok y me separa por supuesto la superficie esto es ideal para inversores por ejemplo que tienen dos MPPTs para sacarle el máximo rendimiento dos o más por supuesto para sacarle el máximo rendimiento a cada una de las caras siempre la recomendación es no mezclen orientaciones distintas ángulos distintos de módulos que estén en el mismo string o en el mismo MPPT porque esto es igual que la manada siempre la manada va a ir a la velocidad más lento ok y aquí yo puedo definir puedo cambiar manualmente los números de módulos yo digo mira voy a poner tres aquí cuatro acá o dependiendo de la superficie disponible le voy a poner que él me calcule cuál es el máximo de paneles que me caben dependiendo del área y por supuesto tomando en cuenta el módulo que yo voy a elegir me voy a ir al módulo ok acá podemos la verdad que elegir cualquiera la base de datos una de las de las ventajas también de usar esta herramienta que es en línea es que SMA constantemente está actualizando la base de datos toma como referencia los las fichas técnicas que van lanzando los fabricantes de módulos y los va agregando acá ok de todas formas si no aparecer acá existe la posibilidad de crearlo humano lo voy a mostrar después pero esto es para que ustedes lo tengan lo tengan presente yo en este caso voy a poner ginkgo solar porque bueno se me ocurre están todos los modelos vamos a elegir uno más grande JA solar César JA solar JA ok perfecto perfecto sin problema JA acá está ese mismo Shanghai JA solar ok ha atendido el llamado de Jocelyn y aquí están todos digamos los módulos que van saliendo de acuerdo a el roadmap que utiliza cada marca y lanzar sus nuevas modelos ok voy a elegir uno cualquiera la verdad que voy a elegir uno de 550 en 1000 voltios también está la versión de 1500 dado que esta es una instalación residencial puedo usar cualquiera de los dos cuando haga la simulación para la solución digamos industrial voy a utilizar 1500 y se van a dar cuenta que al momento de que el software me muestre los inversores compatibles si yo elijo el de 1000 no me va a mostrar ningún inversor compatible con 1500 ok en cambio los módulos de 1500 si que son compatibles con cualquier tipo de inversor ya 600 1000 1500 hoy en día prácticamente encontrar de 1000 volt no existen voy a elegir el de 1500 y con eso hago digamos el ejercicio ok también hay otro tema lo puedo poner de forma vertical o forma horizontal aquí aparece oblongo verdad que nunca había escuchado esa palabra lo voy a dejar así formato vertical ok para que ustedes vean y apreto este botón ok elegí potencia pico máximo eso significa que va de acuerdo a la superficie me va a intentar poner el máximo de paneles de acuerdo a esta superficie ok y me encontró que eran 12 se fijan 12 yo esto lo podría forzar y le puedo poner saco esto y le pongo 10 ok y acepto los cambios si se fijan saco 2 que pasa si pongo 13 inmediatamente me devuelve a 12 el software entiende que no hay espacio para poner un treceado módulo ok y en esta otra voy a hacer exactamente lo mismo aprieto acá pero aquí lo que voy a hacer es elegir la disposición horizontal aprieto aquí el botón y fíjense que con disposición horizontal caben más paneles aquí caben 15 aquí caben solamente 12 ya obviamente que yo esto también lo puedo limitar dice yo a disculpa acá lo puedo limitar a 13 a 12 etcétera ok si hay alguna restricción por ejemplo que hay que separar los módulos tanto en esta entre estos dos de forma horizontal como de forma vertical este también es el momento de hacerlo yo puedo aumentar esa distancia voy a poner 10 centímetros por poner algo para que ustedes vean que es lo que pasa por poner acá en aceptar los cambios disculpen disculpen voy a volver atrás voy a volver atrás estábamos aquí ok lo que iba a decir era voy a aumentar esto a 10 centímetros acá 10 centímetros aquí y el botón que hay que apretar es este fíjense los va a separar no se nota mucho voy a exagerar eso si yo a 35 voy a poner algo y me los separan ¿se fijan? no tiene sentido hacer eso recuerden que cuando se instala módulos sobre los techos la idea es justamente minimizar las distancias para evitar las pérdidas para que ustedes vean que se puede hacer en caso que exista alguna restricción en el techo ok normalmente esto se deja 2 centímetros que es como el estándar para permitir también una ventilación y que el módulo no se no se caliente tanto eso ok una vez que tenemos elegido eso voy a guardar y si se fijan ok esto es para efectos del cálculo para calcular generación aquí yo puedo agregar de que me tome en cuenta el sombreado la simulación de rendimiento para este caso no lo voy a hacer pero ustedes sí que lo pueden elegir ok si se fijan esta es la vista superior ok y hay dos orientaciones a la izquierda tenemos 12 módulos que en total por la potencia son 6.6 kilowatts y a la derecha también tenemos la misma cantidad la verdad que no me resultó en la simulación porque no existe un inversor monofásico tan grande lo que voy a hacer finalmente es poner quizás 2 de 5 no sé si les parece pero no no quiero hacer eso porque lo que quiero aprovechar es justamente utilizar mppt distintos lo que voy a hacer es 6 acá y 6 por acá voy a poner 8 ok ok y ahora sí que se fijan la potencia máxima peak es 4.4 más 3.3 esto me da un total de 7.7 kilowatts ok yo puedo hacer una propuesta de diseño en términos de de que el software me lo sugiera pero la verdad que lo voy a hacer a mano y voy a elegir un inversor de 6 kilowatts el Sunny Boy acá está Sunny Boy de 6 kilowatts si se fijan por alguna razón me dejó fuera un perdón un panel del string y lo voy a agregar a mano ok ah disculpen eran 8 y 6 estoy bien 8 y 6 se fijan están los dos en verde antes no estaba en verde porque no le cuadraba ok estaba en negro perdón y que pasa si me paso si elijo 8 lo voy a poner en rojo ok y eso significa que acá mi configuración me pasé de la cantidad de módulos que yo tengo definido digamos en este layout voy a volver a los 6 y de la misma manera acá también como él toma él sabe que el inversor de 6 kilowatts tiene 2 MPPTs está acá la entrada A y la entrada B cada MPPT le saca el mayor rendimiento a su propio string que está conectado a él ok si se fijan aquí está el mínimo y el máximo no me acepta más de un string porque lo más probable es que la corriente de ese módulo no me permita poner un string en paralelo ok porque excedería la corriente máxima admisible del inversor y por otro lado este es el rango de módulos en serie el mínimo serían 3 y el máximo 11 mínimo 3 para que al menos arranque el inversor con los voltajes en serie de 3 módulos digamos sumo o cumplo con el voltaje mínimo para que el inversor arranque y 11 es el máximo que puedo poner en serie ya que si pongo más obviamente que ese voltaje va a exceder el voltaje máximo admisible del inversor lo podemos ver acá y aquí me entrega todos los resultados voy a desplegar aquí me da algunas indicaciones la verdad que son si no aparecen en rojo la verdad que déjenlas pasar lo que permite el incentivo el volta y ok perfecto bueno acá yo puedo definir los costos de energía que se pagan por kilowatt cuánto cuesta la planta y cuántos son los costos fijos ya esto estamos hablando los costos fijos anuales de mantención y con eso después yo puedo hacer una evaluación financiera de aquí a cuántos años se paga la inversión ok aquí también hay más resultados y finalmente lo que les quiero mostrar es la impresión y descarga yo puedo imprimir todos todas las hojas que ustedes ven aquí la verdad ni la única que me interesa es la parte la vista general del proyecto y el diseño si quieren pueden seguir agregando la ficha técnica del inversor valores mensuales costos del proyecto plano de tejado las voy a agregar para que ustedes las vean de aquí está actualizar lista previa y aquí ustedes pueden ver cómo se ve el resultado del reporte ok es bastante bastante sencillo pero en términos de formalidad entrega muchísima información aquí ustedes pueden agregar digamos sus datos ya lo voy a mostrar en un par de minutos aquí aparece el cliente en este caso el atlitex center con Jocelyn el número el nombre del proyecto el número del proyecto ok voy a la siguiente página bueno esta es la foto que yo elegí ojo acá si ustedes quieren poner la foto de la casa la foto de lo que quieran eso se hace en la primera parte de la configuración y esto es lo importante ok aquí ustedes pueden ver que el equipo está perfectamente diseñado ok en la entrada tengo 6 módulos en serie en la entrada tengo 8 estoy completamente dentro de los parámetros tanto máximo como mínimo no hay ningún peligro para que en caso de sobrevoltaje el inversor en el peor de los casos que es cuando nos dijimos que estaba a menos menos 4 ya grados de temperatura ambiente jamás va a exceder el voltaje máximo del inversor que en este caso este inversor es de 600 voltios ok la corriente tampoco hay problemas y sigamos viendo las siguientes hojas bueno acá también hay una foto que también la podemos sacar yo la elegí aquí y el plano del tejado recuerden que fue lo que nosotros diseñamos ok ya sea ya está el norte cara sureste y cara norte oeste ok y esto después lo pueden exportar a un pdf y les queda bastante bonito y formal lo voy a abrir acá y esto es ok para no perder tiempo les quiero contar para los que no tienen cuenta acá en mi sun design se van a ajustes ok y luego se van a encabezamiento encabezamiento es justamente la información de ustedes que aparece digamos en la página principal y además le pueden agregar un logo una foto lo que ustedes quieran ok ahí recuerden que acá mi suny design ajustes y encabezamiento ok es lo que yo les mostré disculpen acá es lo que aparece acá en esta sección de la primera hoja ok logo información de la empresa información de quien hizo quien realizó la simulación finalmente el dueño de la cuenta con el suny design ok me voy a la página principal terminamos con ese con ese ejercicio y vamos a hacer una planta ya más grande ok esta la vamos a llamar de dos proyecto nuevo cliente como ya tengo creado a Jocelyn la vamos a dejar ahí creada y la vamos a hacer en la mitad del desierto no sé si les parece cerca de no sé donde puedan asegurarse de que hayan buenas bases de datos de radiación lo vamos a hacer aquí en Calada ok recuerden lo voy a hacer acá al lado del aeropuerto botón derecho directamente lo reconoce y reconoce la ciudad más cercana por lo tanto me toma los datos meteorológicos de ahí ok estoy bastante lejos sí ojo que son ejercicios meramente digamos para efectos de enseñarle a la gente ahora sí este proyecto lo vamos a hacer grande de unos 20 megas y lo vamos a conectar a una línea de 23kb ok y lo vamos a elevar a una línea de media tensión y bueno acá tienen la opción de utilizar inversores descentralizados o inversores centrales para hacerlo fácil lo voy a hacer con inversores descentralizados y les voy a mostrar el modelo digamos más adecuado este equipo tiene salida en 600 volt ya es un inversor trifásico de 150 kW que sale en 600 volt no voy a poner esa para que me aparezca luego en las opciones cuando cuando yo elija el inversor adecuado si se fijan ajuste del emplazamiento como ya tenían los datos de Calama sabes de Calama está a unos de 400 metros eso obviamente es un dato promedio de temperatura mínima de 4 la verdad que esto no me lo creo lo voy a bajar bastante voy a bajar Calama yo he visto que ha nevado pero bueno todos estos datos como saben se pueden se pueden modificar sin problema voy a ir a la configuración de la planta en este caso ya que no es un techo lo voy a hacer planificación manual ok y se van a dar cuenta de la diferencia aquí voy a elegir un JA voy a elegir el mismo de 550 Shanghai y miren solamente para joder voy a utilizar la versión de 1000 voltios ok esto va a ir sobre suelo montaje sobre suelo y automáticamente por la latitud me recomienda que la inclinación sea de 15 grados esto ustedes también lo pueden modificar a mano pero digamos es para sacarle mayor rendimiento a todo el año ok si tienen trackers ustedes apretan esto ok esto es en un eje si tienen trackers en dos ejes se apretan los dos y aquí voy a hacer la planta como dije de 20 megas ustedes pueden elegir la cantidad de módulos o directamente el tamaño del proyecto voy a hacer 20 megas y me calculo que para ese tipo de módulo de 550 necesito 44.444 módulos después lo vamos a ajustar ya para hacerlo digamos el diseño lo más optimizado posible y voy a utilizar el diseño manual si se fijan automáticamente me apareció la versión que yo les comentaba este es un inversor de 150 kW cuyo voltaje AC es en 600 volt ok obviamente como este proyecto con el tamaño y para efectos digamos didácticos no vamos a conectar a una línea de media tensión ok así que hay que considerar el transformador elevador de 600 a lo que sea bien acá me mandó inmediatamente una alarma claro yo elijo yo forcé a que fuera este equipo pero veamos por qué me está mandando la alarma lo más probable es que sea por la altura no se preocupen este equipo funciona hasta 4000 sin ningún problema ok déjenme ver perdía ok si la temperatura máxima de la celda es de 47 grados la tensión en vacío baja bueno esto es importante ya cuando aparecen alarmas en amarillo es porque al menos hay que darle una vuelta ya recuerden que las celdas con mayor temperatura a mayor temperatura baja el voltaje y lo que no podemos permitir es que este voltaje se sitúe por debajo del NPPT mínimo ok si se fijan está más o menos al límite ya me entregó 17 disculpen 17 módulos en serie por cada string y 18 string con eso más o menos tengo una potencia peak de 20 megas ok utilizando considerando 145 inversores y yo multiplico los 145 por los 150 estoy considerando acá 21 megas 21,75 megas en inversor no tiene mucho sentido recuerden que uno siempre tiene que considerar un ratio de C a C mayor que 1 recuerden que las condiciones de los paneles son en unas condiciones ideales ¿cuánto es ese cálculo de ratio de C a C? bueno para mi juicio es lo más importante en la etapa de diseño sobre todo en proyectos grandes porque depende de ese número cuál va a ser la rentabilidad del proyecto ok si gustan acá lo que voy a hacer es voy a cambiar de inversor voy a poner inversor central ok le alego inmediatamente porque no borré anteriormente este tendría que haberlo borrado ahora sí ok me devuelvo voy a elegir un inversor central voy a sacar esto y voy a poner central desde fijo con inversor central ya no me aparece la opción de elegir la tensión en baja los mismos módulos y un diseño manual ya que el proyecto es de 20 megas voy a elegir el inversor central de 4 megas y voy a elegir 5 ok este es el sign central de 4 megawatt cada uno ok no lo elegí ahora sí ok por alguna razón me dio 4 le bajo a 5 perdón me dio 5 lo bajo a 4 y aquí el mismo tema ya recuerden que hace un cálculo con respecto a ok hace un cálculo con respecto a la altura ya porque recuerden que sobre los 2 mil metros los inversores la mayoría hay que considerar un derating de voltaje ok eso significa en la práctica que el rango MPPT del inversor disminuye un poco por el lado superior y la razón es muy sencilla recuerden que en altura la densidad del aire es menor y eso significa que se pueden formar arcos yo no puedo permitir que este inversor llegue a 1500 voltios sino que se hace un cálculo de acuerdo a cuántos metros me estoy pasando sobre los 2000 metros y lo que se hace justamente es limitar ese voltaje máximo de acuerdo a ese número acá me dio exactamente lo mismo ¿se fijan? pero claro era esperable como todavía me faltan para llegar a 20 megas aquí cuántos strings por inversor voy a 600 cuando sube a 18 otros más voy a conseguir a 700 por ahí está ok y bueno ¿por qué me aparece en rojo? ya saben porque estoy considerando acá más módulos de los que había considerado aquí aquí voy a poner 47600 y esto se va a ir a verde automáticamente ok bueno y aquí están digamos las condiciones ok estas son digamos los rangos tanto de voltaje como de corriente en cual va a trabajar el inversor ah ok discúlpenme ya sé por qué esto por qué me arrojaba el problema porque yo había elegido un módulo de 1000 voltios por lo tanto como este módulo de 1000 voltios yo no lo puedo hacer trabajar sobre los 1000 voltios este inversor finalmente estaba trabajando entre su rango mínimo de tensión que es 880 y 1000 volts por lo tanto por eso iba a haber una pérdida de rendimiento disculpenme lo voy a corregir de inmediato me voy a ir al de 1500 ese tipo de cosas es lo mejor que puede pasar César porque así seguramente nos pasa a todos cuando estamos en esa configuración y queremos ver qué es lo que está pasando por qué cuándo dónde entonces cuando sucede en las capacitaciones es como que mucho mejor así es así es mira fíjate yo llevo 8 años en SMA y todavía me equivoco así que si se equivocan ustedes no hay ningún problema si tienen alguna duda por favor la invitación siempre nos contacten y las podemos dilucidar si se fijan ahora sí que me aumenta el rango de 21 como mínimo y 25 como máximo voy a usar 24 para utilizar un número par y aquí obviamente como me paso tengo que disminuir la cantidad de string por cada inversor voy a irme a 500 vamos a ver acá ahí está bien perfecto 500 string por inversor cada string de 24 módulos en serio y ahora sí que desaparecen todas las alarmas y aquí obviamente me aparece en rojo porque tengo que nuevamente verán el número de módulos y voilà con cuatro inversores de uy muy mal eran cinco al final disculpenme cinco inversores de cuatro hacia los 20 me voy a tener que nuevamente bajar esto estos son 400 oh me dio justo ok y ahí me calzó perfecto cinco inversores de cuatro megas la planta va a poder inyectar hasta 20 megas recuerden que siempre la potencia nominal de la planta está limitada por la suma de las potencias nominales de los inversores siempre se considera un ratio de ese hace mayor aquí la verdad que estoy usando un ratio muy pequeño muy pequeño normalmente normalmente se puede cargar 10 15 20 otros inversores permiten hasta un 50% sobrecarga y el inversor no sufre lo más mínimo de hecho está diseñado para trabajar digamos de forma exigida y no habría problema ya si hago el ejercicio no lo voy a hacer ahora pero era quizás para mostrarle que con el inversor de 150 kilowatts también se iba a ir hasta alarma porque también estaba trabajando en un rango de voltaje que no correspondía ok y nos vamos finalmente a el reporte y vean que bonito se ve acá son 5 inversores de 4 megas 48.000 módulos J solar modelo 450 y aquí están todos los datos digamos de generación por ejemplo este dato es muy importante cuánta es la generación estimada esperada al año ok estamos hablando de un poquito más de 48.000 megawatts horas por año y ustedes pueden calcular con eso dependiendo del PPA que firmen a cuánto están vendiendo en megawatts horas no sé en cuánto estará 30 40 dependiendo de 8 o no y si tienen PPA o no cuánto le pueden sacar digamos el rendimiento y hacer el cálculo financiero lo mismo página 2 y página 3 para que ustedes vean que cuadras y todos los parámetros están digamos por el lado seguro del inverso cuando aparecen estos checks en verde es porque no tienen que preocuparse de absolutamente nada está avisado por ese ley y no sé si hay alguna pregunta o la dejamos para el final ¿cómo prefieres? a ver a ver César por aquí nos hicieron una pregunta una sola la que está pendiente y la verdad yo nunca he utilizado la plataforma nunca he utilizado la plataforma SMA para calcular retornos de inversión John nos pregunta justamente eso ¿qué valores de retorno de inversión debería dar el programa para una instalación como la que hiciste al principio la residencial? ok esto también aplica para la otra aquí ustedes pueden calcular cuánto es el costo de la planta por ejemplo van a Trite y le dicen mira dame 10 kilos de inversor 50 kilos de módulos cables estructuras etc y aquí ustedes calculan más o menos el kilowatt peak obviamente que tiene que cuadrar aquí ustedes pueden también modificar la moneda ok si no me equivoco es en ajustes información de la tarifa no es acá general bueno en alguna parte ustedes pueden modificar la moneda de gero en euros pueden hacer digamos la equivalencia y acá ¿cuáles son los costos fijos anuales de mantenimiento? que los hay para una casa la verdad que el costo de mantenimiento de una casa es solamente la limpieza y verificación que se yo de que los cables estén bien conectados nada más que eso ok y añadir financiación si ustedes piden un crédito capital propio con equity etc ok si hay un crédito ahí a cuánto cuánto tiempo cuánto año la tasa de interés anual etc y aquí el resultado va a ser exactamente este esta gráfica ok esto bueno este es el costo inicial y estas son todas las remuneraciones de acuerdo a las ganancias por venta de energía cuánto generó la planta y en base a eso digamos ustedes pueden hacer el cruce de cuánto cuando disculpen acá por ejemplo este proyecto se paga al año 8 ok eso es sencillo digamos de calcular esto digamos utilizan esta herramienta y también la pueden imprimir la visita rentabilidad como parte digamos de la de las hojas que quieren entregar o digamos lo calculan para ustedes para ustedes más o menos saber si es que la planta es para ustedes en cuánto tiempo la van a la van a rentabilizar eso es entonces hay alguna otra pregunta hasta ahora no por el momento estamos ok podemos darle partida a nuestro compañero José Luis bien gracias por la atención gracias a ti César ok muy buenas tardes a todos les agradezco la participación en este en este webinar si pueden ver mi pantalla por favor me me avisan se ve perfecto ok vale el día de hoy les vamos a mostrar la la plataforma de NXOS en el Sony Portal bueno primero que todo la página o el link de la página es agrandar aquí pero es nxos.sonyportal.com y inmediatamente les va a pedir que les sale esta página para ingresar la sesión los que no estén registrados le pueden dar a sign up para registrarse y si ya están registrados simplemente colocar su correo y su contraseña importante que el mismo usuario que usan para Sony Design también le sirve acá para la plataforma de Sony Portal en NXOS una vez iniciado sesión nos lleva al panel de control donde vamos a ver todas las plantas que hemos registrado con nuestro usuario si es la primera vez que entramos acá y necesitamos registrar una planta en la parte izquierda vamos a tener varias opciones y en una de esas que es configuración podemos crear la planta y simplemente le damos y nos va a llevar a un a un asistente de creación de planta para el día de hoy les voy a mostrar más que todas las características que podemos ver ya con una planta creada voy a escoger este que es un proyecto bastante completo en donde contempla batería fotovoltaico y se hace una pequeña limitación de potencia activa para otro consumo una vez ingresados a la a la a la planta ya registrada nos vamos al al tablero principal o el panel de control principal de la planta ahí inmediatamente nos muestra las variables esenciales que tengo en la planta la información general de la planta el estado de todos los equipos que están registrados en esta planta en este caso como hay batería me muestra el historial un pequeño historial de baterías de cargas y descargas de las mismas el estado de carga de las baterías aquí si tenemos más de un banco de batería aquí lo que hace es una sumatoria de los bancos y me da una media del estado de carga tengo un balance energético una página de balance energético donde me da cuánto he generado y cuánto he consumido de la red me da la parte de la energía y potencia fotovoltaica cuánto estoy generando actualmente y la curva diaria y también me hace un pequeño registro del mes y del año de toda la generación si tengo un tipo de limitación ya sea de potencia activa o reactiva me va a aparecer reflejado acá en esta página de gestión de red y por supuesto me da los valores del tiempo que son calculados automáticamente por la página y la ubicación de la planta y lo que se ha prevenido de emisiones de dióxido de carbono gracias a la generación fotovoltaica bueno en este panel izquierdo tengo varias opciones una es irme al panel de control que es el que estamos viendo actualmente otra es irme a la me muestra las opciones de monitorización en este caso como no tengo ningún dispositivo seleccionado me va a mostrar la digamoslo así las variables generales de toda la planta que si se fían es lo mismo que tengo acá energía potencia balance energético eventos energía fotovoltaica y así si yo quiero irme a un dispositivo en específico puedo irme en la parte superior justo al lado del nombre de la planta puedo seleccionar el equipo que yo quiero analizar o monitorizar en este caso si escojo esto es un sistema multicluster box con equipo Sony Island y Sony 3Power de 25000 si no me equivoco para la parte fotovoltaica entonces si me quiero ir por lo menos al pluster principal de baterías me va a mostrar el panel de control principal de ese equipo en específico y aquí puedo ver el historial de la batería el estado de carga de esa de este banco de baterías que maneja este inversor y si tengo algún error o no en el equipo también me muestra qué tipo de batería está instalada cuál es la capacidad del banco de baterías y el número de serie en este caso del maestro del clúster como información general al tener seleccionado un equipo cuando voy a monitorización me fijo que me da dos opciones una para monitorizar los eventos y otra aquí dependiendo del equipo si es fotovoltaico me va a mostrar la generación en este caso como es batería me muestra la energía y potencia de las baterías y a un lado tengo sigo teniendo la información de monitorización para la planta completa si yo me voy acá por ejemplo a energía y potencia de las baterías se va a ir a una página un poco más específica en donde me muestra los perfiles de carga y descarga de las baterías para este equipo en específico bueno en la parte superior me da un resumen de las 24 horas del comportamiento que ha tenido la batería durante las 24 horas durante la semana mes año y aquí es como un resumen de cada tres meses cómo ha sido el comportamiento de la batería ya estoy teniendo unos problemas acá con el ahí sí ok y en la parte de abajo me detalla lo puedo ver por día semana mes año y el total de todos los ciclos de carga y descarga de las baterías en este caso esto por supuesto si le doy a esta pequeña pestaña de información puedo ver los valores y estos valores yo los puedo descargar y me los descarga en un archivo formato .csv que lo puedo ver perfectamente con Excel de Microsoft a ver si carga acá hay problemas de internet pero voy a intentar a ver si ahí sí lo cargo aquí está la curva del día también aquí puedo ver más detalladamente el estado de carga en la parte de arriba en negro y la descarga y la carga de la batería en la parte de abajo si no me equivoco si le doy a la planta en general y me voy a monitorización y escojo el mismo menú me va a dar el mismo detalle pero a nivel de todas las baterías en conjunto aquí está no es solamente del main cluster acá tenemos dos bancos de batería uno del cluster principal y otro del cluster de ascension y aquí me dan los valores de los dos en conjunto y me hace una sumatoria o una media en realidad del estado de carga descarga de la batería y carga de la batería voy a ir a la página principal yo puedo irme directamente también al digamoslo así sin necesidad de seleccionar el inversor me puedo ir directamente a la parte de energía y potencia fotovoltaica y ver cuáles son las curvas de generaciones de ambos equipos acá o me voy a la parte de monitorización bueno aquí está seleccionado automáticamente lo puedo hacer desde el tablero principal o irme a esta opción de monitorización bueno siguiendo el siguiente menú sería el análisis aquí tengo dos opciones en mi caso mi perfil tiene activado el análisis pro en este caso si el análisis pro no está activado van a tener algo muy parecido pero con un poco menos de detalles en cuanto a canales de de variables ok cuando me voy al análisis pro me muestra la potencia fotovoltaica general de la planta y yo puedo aquí ir filtrando si quiero saber cuánto ha sido específicamente el rendimiento de este inversor lo selecciono acá y me lo va sumando acá a la gráfica con dos inversores y me va sumando si escojo uno de los inversores de batería veo que no me muestra nada y esto es porque acá arriba en los perfiles de los canales solamente tengo la potencia fotovoltaica en alterna si escojo esta que es la que me resume todas las variables ahí si me debería demostrar el perfil ah disculpa estoy agarrando otro que me es sería este esto es solamente resistencia de aislamiento y generación fotovoltaica esta sí aquí aquí si me va mostrando un historial bastante completo del estado de carga de ambos clúster del main y del extension la generación de cada inversor la generación total o la sumatoria de esos dos inversores y acá tengo la potencia de inyección de las baterías también en la parte de abajo por supuesto puedo ir filtrando acá o puedo ir agregando variables y esas se van ahí sumando a la a la gráfica aquí dependiendo de lo que yo quiera analizar voy escogiendo quitando digamoslo así estos canales de variables o el equipo que no quiera incluir en mi análisis para darle un ejemplo un poco más sencillo solamente voy a poner la potencia fotovoltaica a ver creo que lo marieo un poco esto yo estoy teniendo un poco de problemas de de internet con velocidad voy a intentar otra vez vamos a aquí Ok, aquí sí. Ok, esta es la potencia total de la planta, me voy solamente a la parte fotovoltaica, como ejemplo, y aquí me va graficando la potencia de cada inversión. Y aquí en la parte de arriba yo puedo escoger la potencia, por ejemplo, de una fase o de ambas o de las tres fases. Si hay alguna limitación de potencia, que me la especifique y me la grafique. Si hay algún tipo de potencia reactiva activada, que me la grafique también. Y bueno, tengo un sinfín de variables acá que puedo ir evaluando, incluyendo los voltajes en cada string, o en cada MPPT, y la corriente asociada a cada MPPT, a cada entrada. Voy a hacer solamente la entrada A con la tensión B, para que la puedan ver. Y tengo una pequeña guía a los lados, donde me muestra la corriente, la tensión y la potencia. Con sus distintos ejes para identificarlos. Aquí si me es un poco difícil identificar, yo simplemente voy quitando variables para poder identificar cuál es cuál. O sea, acá si se me hace difícil identificar la corriente de la tensión, quito la corriente y hace que la tensión está graficada en la parte de arriba. Una vez tengo identificado esto, lo coloco y sé que la que se va a graficar por debajo de la gráfica de generación fotovoltaica del inversor sería la corriente. O simplemente quito la potencial del inversor y tengo una gráfica de tensión versus corriente. Bueno, en la parte de configuración, dependiendo de lo que tenga seleccionado, si la planta completa o algún equipo, me va a dar distintos menús. Para la parte de los equipos, siempre me da las características del equipo y los parámetros que están configurados en él. Y esto es algo bien, es algo bien ventajoso cuando son plantas que están en sitios muy lejanos, ya que me puedo meter acá y hacer ciertos cambios a los parámetros de los equipos, sin necesidad de ir al sitio. Esto es para cuando es con un equipo. En general tengo, bueno, las características de la planta, puedo editar esas informaciones que tiene la planta acá. Cómo es la monitorización de la planta, si quiero tener algún tipo de alarma en caso de que pierda comunicación, eso lo puedo hacer acá. También puedo hacer una comparación de inversores, tener alarmas para el rendimiento de cada inversor, es decir, lo esperado según la instalación. Y lo que realmente me está dando el inversor es que lo puedo activar y acá darle un rango de tolerancia al mismo. Bueno, tengo gestión de usuarios, donde puedo aquí agregar y gestionar los perfiles de cada usuario. Notificaciones, que se envían a los mails de los usuarios según el tipo de evento que ha ocurrido. Esto se agrega acá. Y bueno, administración de los equipos, como para poder nombrarlos. Configuración de la planta, en donde puedo ajustar algún tipo de limitación de potencia. Conjuntamente con la configuración del contador, si es que hay uno. Ajuste de los parámetros del equipo en general. Si tengo sensores, los puedo asignar acá y terminar de hacer las curvas de los mismos. Y bueno, otras opciones aquí adicionales. Y siempre sigo teniendo la opción de crear una planta, que es lo que tengo al principio. Si no tengo ninguna planta creada, siempre tengo mi menú de notificación, de creación de planta y de grupos de plantas. Y una pequeña opción para aplicaciones de terceros. Eso sería, esta parte de este menú es netamente del área de servicios de SMA. Así que estos serían los cuatro menús que yo tengo acá. Y este es el más útil. Aquí yo puedo irme directamente al, digamoslo así, al tablero o al panel de cada variable que yo quiera evaluar. También si tengo, lo último, si tengo un medidor de energía. Aquí puedo ver el estado de lo que se ha inyectado a la red o lo que se ha consumido. Toda la energía es consumida y no inyecta el autoconsumo. Así que eso sería. Excelente, José Luis. Como siempre, allí compartiendo todos los conocimientos, viendo punto por punto las plataformas. Lo mismo con César. Bien, bien importante. Como les he dicho en todas las capacitaciones, siempre tenemos que sacar el mayor provecho del tipo de equipo que estamos comprando. Y del tipo de fabricante que le estamos ofreciendo a nuestro cliente final. Y como siempre, sacarle provecho a las plataformas, dejando los equipos conectados a internet. Y utilizando todas las herramientas de demostración de que el equipo está funcionando correctamente. Además de que cualquier tipo de falla o error o duda con respecto al funcionamiento del equipo, lo podemos ver desde cualquier parte del mundo teniendo el equipo conectado a internet. Así que allí los invito a que al momento de ofrecer las plantas, siempre ojalá podamos, si es que no hay internet local, podamos añadir la opción de ponerle internet para sacar el mayor provecho. Ya están viendo que tenemos un par de plataformas bien importantes que utilizar con SMA. Nada, muchas gracias César. Muchas gracias José Luis por estar allí. Estoy muy feliz de haber tenido esta línea de capacitaciones junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por apoyarme en esta línea de capacitaciones donde queremos que todo el mercado se desarrolle como corresponde. Nada que decir. Quedo muy satisfecha como siempre. Y muy feliz. Y bueno, allí nos estaremos encontrando a todos nuestros clientes. Muchas gracias por siempre participar. Nosotros seguiremos dando capacitaciones por allí. Y invitaremos a SMA a alguna otra que esté bien especializada con sus equipos. Muchas gracias César. Muchas gracias José Luis. Los dejamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente. La capacitación queda grabada. Que tengan una feliz tarde. Todos los que están allí, que dejen su manito arriba. Que están ahí conectados. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias.